¿Qué pasa a la licenciada de Cirebideman? ¿Cómo encaramos esa situación? Parece tan sencillo, sin embargo requiere a veces un momento de pensar y repensar para que todo termine realmente bien, para arriba. Buenas noches, Cirebideman. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, parte de los balances de fines de año que se hacen todos los años inevitablemente, generalmente uno viene con un ritmo muy acelerado que implica ritmo de trabajo, que implica ritmo de acompañar a la familia, de acompañar a sus seres queridos en el caso de que lo necesiten. ¿No? De muchas responsabilidades. Entonces, ¿qué sucede? A medida que se va cerrando el año, se cierra otra vez un ciclo y pareciera que cuesta volver a acomodarse al ritmo de las vacaciones, puntualmente para los estudiantes, para los niños que se quedan en casa. Y esto, por supuesto, involucra también a los padres, que no todos tienen quizás ese tiempo de vacaciones. Entonces, implica reacomodarse, acomodar rutinas. Esto, digamos, a nivel de vacaciones. Entonces, para muchos, las vacaciones son un problema. Un problema porque hay que reorganizarse. Entonces, implica ver qué actividades pueden hacer los niños. Todo esto y ver qué hace uno en función o qué hacen los adultos en función de acompañar a los niños y en qué actividades. Entonces, esto genera un nivel de ansiedad nuevo, distinto al anterior. Quizás hay familias que están más acostumbradas a manejar este tipo de situaciones y ya están más organizadas. Pero otros no. Entonces, el ritmo para quienes terminan el año ya con vacaciones, van cerrando el año a medida que va llegando diciembre, para la época de la fiesta, siempre hay menor actividad, menor actividad laboral. Entonces, ¿qué sucede? Se dispara la ansiedad, ¿no? Lo que llamamos el estrés. ¿Y qué sucede con esto? Muchas veces puede ser disparador para tener algunas situaciones a nivel de salud mental que no pensamos que íbamos a tener. Entonces, por ahí pueden aparecer tristezas inesperadas, ¿no? O síntomas de depresión, como algo propio de evaluar las expectativas que cada uno tuvo, pudo cumplir, los objetivos que se lograron realizar o los que no. Entonces, muchas veces esto hace que la gente entre en un estado de caimiento, ¿no? Porque quizás para este año esperaban que se iban a solucionar algunas cosas o se iban a cerrar otras y eso no ha sucedido. Entonces, se tiende como a hacer hincapié en las cosas negativas. Bien. Hoy nos preguntábamos entre los compañeros de trabajo cómo pasan las fiestas de estas familias, por dar un ejemplo resonante a nivel nacional, de los 43 gendarmes que perdieron la vida y nos acordamos de las pérdidas, sobre todo que son dolorosas a esta altura del año, ¿no es cierto? Que son tan recientes. Sin embargo, hay personas que, sabemos, les cuesta sobrellevar este momento de fiestas y saber que algunos seres queridos no están. Exacto. Bueno, las fiestas son un momento muy difícil para todas las familias cuando están más en un proceso de duelo tan reciente. Entonces, por supuesto que eso implica reacomodar, implica tener mucha paciencia, realizar un duelo apropiado, porque, bueno, las fiestas no van a ser las mismas y quizás la fecha siempre va a estar recordando lo que sucedió días previos a las fiestas. Y esto le pasa a todas las personas que han sufrido alguna pérdida a nivel emocional o que han tenido alguna dificultad en estas fechas. Entonces, sucede que se reaviva y la gente se sentimentaliza mucho más. Hay mayor sensibilidad en relación a los seres queridos que ya no están y también, bueno, aprovechar las personas que están al lado, ¿no? Porque quizás los más grandes, las personas de mayor edad, hay que aprovecharlas, digo yo, cuando están con nosotros para poder disfrutar y pasar momentos apropiados, ¿no? Por supuesto. De felicidad. Por supuesto que en el caso puntual, digamos, de accidentes o de situaciones como esta, o una tragedia, es muy difícil pedirle a alguien en este momento que sea capaz de darnos una sonrisa o de darnos... Y hay que entender eso también, ¿no es cierto? Quizás no van a ser fiestas y quizás en esta o las otras tampoco sean fiestas que sean agradables de tener. Entonces es importante entender que cada persona tiene su tiempo y no porque ahora sean las fiestas nos tenemos que reír y tenemos que estar todos contentos. Hay personas que la van a pasar bien. Hay que entender eso también, porque una vez se pone mal también porque el otro está mal y no interpreta que, bueno, es un proceso de dolor que va a llevar su tiempo. Exacto. Tiene un proceso y como todo proceso no se puede ni adelantar ni apurar ni tampoco llevar para atrás, ¿no? Entonces, que la familia funcione como, digamos, como una red de contención, que la familia siempre debería tener esta función primordial, que la pertenencia ayuda a que las personas se sientan más cómodas y el dolor se sobrelleva siempre mejor de forma compartida, ¿no? Entonces, los consejos es desacelerar de a poco para las personas que vienen demasiado cargado de tener la cabeza en el trabajo o en las actividades cotidianas, desacelerar de a poco, ¿no? Y para aquellos que están un poco decaídos, bueno, buscar contención en la familia y si esto no es suficiente, siempre recurrir a algún profesional que, por supuesto, que esté disponible para esa fecha, digamos. Estas son las estrategias, generarse momentos felices también, ¿no? Para aquellos que están pasando quizás por una nueva situación que no es la mejor, digamos. Muy bien, decirle muchísimas gracias. Vamos a tratar de implementar todo eso entonces.